Hola. Creo que en el episodio que vimos, Ira ahora comprende completamente el maravilloso amor de Orhan. Veremos muchas más escenas hermosas como esta. Pero primero debemos eliminar a Perihan y Ashley de la vida de nuestra pareja para siempre. En el nuevo episodio, Ira y Orhan acudirán al famoso neurocirujano Muffit. Ashley se esforzará mucho en conocer al nuevo médico, pero no lo conseguirá. Nuestra hermosa pareja estará esperando los resultados de las pruebas en el hospital. El doctor Muffit llamará a Orhan y le dirá que no hay ningún tumor en el cerebro de Ira. Acto seguido, Ira y Orhan acudirán al primer médico, pero ese médico no les dirá la verdad porque recibió dinero de Ashley. Ashley no pudo reunirse con el segundo médico. El segundo médico le dirá a Orhan que Ashley lo chantajeó y lo obligó a mentir. Orhan irá inmediatamente a la mansión y destruirá a Ashley. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Nos vemos en mis nuevos vídeos.